Este equipo se ha mantenido fruto de que se fue consolidando con algunos cambios que tuvimos a lo largo de 8 años. Pero hay un entendimiento, prácticamente yo lo daría con la mirada, que nos entendemos rápidamente y las acciones para llevar a cabo. Así que a mí me da mucha alegría ratificar al equipo y profundizar todo el trabajo, tal cual como lo conversamos la semana pasada, luego de los anuncios por parte de la Presidenta en cuanto al equipo ministerial. Fundamentalmente estamos consolidando a la Argentina como un destino turístico a nivel mundial. Nosotros terminamos el 2010 con ser el primer destino de Sudamérica en arribo, superando por primera vez en la historia Brasil. Estos números logrados no significan que estamos contentos porque ganamos Brasil, no. La intención es otra, es la de consolidar al país como destino turístico, mejorar en materia de inversiones, mejorar la conectividad, cosa que vamos logrando, tanto sea por Aerolíneas Argentinas, como así mismo también por las compañías aéreas que están llegando de otras partes del mundo, dándonos unas posibilidades infinitas. En principio, la ratificación del ministro a cargo del Organismo Nacional de Turismo, es la ratificación de las políticas públicas de turismo que se vienen implementando desde el año 2003 hasta la fecha. Y en lo que respecta al área de promoción, de alguna manera es la ratificación por parte del ministro de las políticas que estamos implementando desde la Secretaría de Turismo y desde la Subsecretaría de Promoción de las estrategias de promoción de turismo en el mercado interno. Así que bueno, estamos trabajando muy arduamente, instalando los distintos destinos de nuestro país en el mercado interno a través del paraguas comunicacional Viaja por tu país, estamos trabajando muy en conjunto con la Secretaría de Medios también para todas las campañas promocionales y publicitarias, y haciendo una serie de acciones muy intensas, de promoción directa conjuntamente con el Consejo Federal, con cada una de las regiones en todo el país. Desde agosto del 2003 que hemos iniciado nuestro plan de acción y de trabajo en turismo y todo lo que ha pasado en estos 8 años en turismo que es muy significativo, muy importante en todos los órdenes, no solo en los niveles promocionales, sino en los niveles de inversiones e infraestructura turística, en los niveles de crecimiento del turismo interno, del turismo receptivo, en las acciones que se han hecho en el exterior, en todo lo que ha sido la contención a través de las unidades turísticas de Chapalmar y Embalse, a los grupos más distantes de un periodo vacacional donde le estamos dando contención y trabajando con el país federal para que se pueda llegar a un periodo vacacional. En fin, es la ratificación de un montón de situaciones y de direcciones, y continuar trabajando estos próximos 4 años en ese sentido.